Las refacciones de las casas de los vecinos se viene dando desde el año pasado. Algunos vecinos ya se mudaron y pueden ver los resultados que tuvo esta propuesta del gobierno de la ciudad. Vinieron del gobierno, me presentaron un proyecto que era para mejorar, porque a mi casa le faltaba más ventilación. La propuesta era perfecta, maravillosa, era buenísima. El proyecto es un plano que te trae y te muestra qué es lo que van a hacer. Nos pidieron que accedamos al pulmón. Si nosotros accedemos al pulmón, ellos nos iban a hacer un piso más. Bueno, accedimos al pulmón, hicieron un piso más. No nos entregaron todavía, abandonaron la obra hace cuatro meses, no terminaron la casa. Necesitamos habitar nuestras casas, porque la mayoría tenemos hijos. Y hace un año y medio que vivimos de casa ajena en casa ajena. Y ahora nos sentimos en la necesidad de venir a habitar y nos encontramos sin fin de problemas. Filtra agua cada vez que llueve, del tercer piso. En el techo filtra agua, entra agua por la puerta, por debajo de la puerta, por el zócalo entra agua. Se está pudriendo el techo, nosotros nos quejamos todo el tiempo y no nos dan respuestas. Las terminaciones en las paredes están todas rajadas, tenemos miedo de que se caiga. Las pinturas están cayendo a pedazos. En las puertas se traban cada dos por tres las cerraduras. Tenemos que estar recurriendo al cerrajero dos veces por semana. Que íbamos a construir arriba antes de venir el mejoramiento. Estábamos planificando, estábamos juntando la plata, porque es así acá. Te juntás plata por platita hasta llegar a comprar los materiales y te vas comprando los materiales. Estábamos muy desilusionados, porque nosotros estábamos muy bien. Yo estaba muy bien en mi casita, terminada, con mis hijos. Tenía mi baño, terminada. En diciembre me encontré con Diego Fernández y hablé con él. Le conté lo que estaba pasando y me dijo que ya están tomando carta en el asunto, que me quede tranquila, que para año nuevo íbamos a estar riéndonos a carcajada, que iba a venir acá con nosotros a tomar una sidra y que se iba a solucionar todo. Se pasan la pelota todo el tiempo entre ellos y nosotros somos los damnificados directos que sufrimos las consecuencias todos los días.